Bueno, buenos días, buenas tardes. Algunos consejitos que se me han ocurrido en estos días que he estado haciendo compras, como hacemos todos. Veo que hay mucho cuidado en todos los supermercados, en todos los almacenes. Eso es felicitar a la población y felicitar a nuestros comerciantes que colaboran mucho en todo esto. Se respeta la fila de dos metros. Veo mucha gente de los comercios que están limpiando los changuitos. No se olvide que el canastito que llevamos o el changuito lo estamos tocando. En consecuencia, eso también habría que limpiarlo. Si no llevamos nuestro propio alcohol, alcohol en gel o alcohol en una botellita o un poquito de lavandina diluida, 30-70 en agua, lo ideal sería, lo conveniente es, para no tocar el changuito, para no tocar el canastito, llevar nuestras propias bolsas. Eso sería ideal porque después las podemos poner a lavar en el lavarropas. Eso por un lado. Lo que estoy viendo es que mucha gente toca la mercadería para mirarla, para ver qué contiene, para ver la fecha de vencimiento y la vuelve a dejar. En consecuencia, después voy yo detrás y agarro la misma mercadería y me la llego a mi casa. Entonces, lo ideal es cuando llegamos a casa, aparte de lavarnos las manos, que ahora vamos a mostrar bien una buena técnica, es tomar la mercadería y tener preparado ya un trapo también de lavandina o tener un rociador con lavandina o un poco de alcohol. Y yo recomendaría pasarle ese trapo a las latas, a las botellas, a la yerba, a las bolsas, a los saquitos de jugo, a las cajas. ¿Por qué? Porque hay un problema. Muchas veces tendemos a abrir con los dientes, es H de leche, el cartón lo cortamos a veces así nomás con las manos. Los chicos que toman bebidas, que beben del pico, o la latita de cerveza que es de metal y que el virus dura mucho más tiempo en la lata, toman del pico, o sea, todo lo que sea, envases de cartón, envoltorios, yo les digo yerba, azúcar, sal, los paquetes de galletitas que vienen envueltos en nylon, lo ideal sería, antes de guardarlos, ya nosotros pasarles un trapito con lavandina. Entonces evitamos el contagio. Ya les digo, he visto gente devolver mercadería o está mirando en una góndola, lo mira y lo vuelve a colocar. Y vamos nosotros detrás y tomamos el mismo producto. Por eso les digo, máximas precauciones en eso. Ya que estamos, que nos estamos cuidando bien, aprovechar y limpiar toda la mercadería que entramos en casa. Cosa de que no entre ningún germen. Esos son mis consejos y ahora vamos a ver cómo es el lavado de manos apropiado.